Mi nombre es Esteban López Brusa y tuve la suerte de escribir el prólogo de una magnífica novela Mi ángel tiene a las negras del norteamericano Elliot Chase Prólogo que ahora voy a leer A los abuelos del cine norteamericano no se les tendría que haber escapado una novela del calibre de Black Wings Has My Angel Pero lo cierto es que a 65 años de su aparición todavía se promete su rodaje y que hundido en ese pozo interminable y fértil de la literatura norteamericana el libro alzó vuelo recién en el año 2001 casi medio siglo después de su publicación en 1953 aun cuando en su camino recibiera el célebre Fawcett Gold Medal Paperback Award título honorífico para novelas de alta tirada aunque sin reconocimiento académico ni de la prensa especializada ¿Y qué hay de Elliot Chase? A pesar de haber escrito en un lapso de 40 años unas 9 novelas siempre se pensó a sí mismo como un hombre del periodismo donde trabajó a lo largo de su vida hasta llegar a ser editor principal del Hattiesburg American de Mississippi incluso fue premiado con el afamado Hal Boyd Memorial Award por sus columnas en revistas como Life, The New Yorker, Comopolitan y Reader Digest cuando durante el 2001 Black River Books lanza la reedición de Black Wind Has My Angel se comprobó finalmente que la suerte de la novela se había reservado para el cambio de siglo el reconocimiento tardío posiblemente sume algo más al disfrute de su lectura actual cuesta de cualquier forma explicarse cómo fue que su consagración se demoró a pesar de dos reediciones intermedias alrededor de medio siglo hasta reencontrar a sus lectores tal vez el mismo Chase contribuyó al respecto en alguna ocasión manifestó que la ficción en él se limitaba al desafío de darse un gusto personal un espacio para dar rienda suelta a su vanidad no más que eso resulta creíble no todos los escritores han destinado su vida a la literatura lo que no quita que muchos de ellos hayan escrito libros buenos o buenísimos uno, dos y listo es bastante como fuere, mi ángel tiene a las negras está en nuestras manos